Del 6 al 8 de marzo, el equipo infantil y juvenil del Club Insurgentes y el equipo del Estado de Veracruz participarán en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Nacionales con ADE 2020, donde se espera calificar en todas las categorías y pruebas. Terminando este torneo, entrenarán fuerte en los Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en Monterrey. Asimismo, para el segundo semestre del año estamos planeando tener un torneo profesional aquí en el Club Insurgentes, un torneo probablemente de mil dólares, con el cual se busca principalmente que jugadores jalapeños y veracruzanos se unan al Tour Profesional y que es un proyecto a mediano y largo plazo para que en tal vez dos o tres años estos jugadores estén dentro del top 200 del mundo y bueno, pues hay muchas expectativas tanto en jugadores y jugadoras aquí de la capital veracruzana. Para el próximo año se está proyectando un torneo de la categoría Challenger, torneos que se inician en 5 mil dólares y atraen un mayor número de jugadores de squash, como de Norteamérica, Sudamérica y probablemente del Caribe. Para más deportes, Roxana Suárez. Gracias por ver el video.